El presidente Donald Trump afirmó estar a favor del uso de la mascarilla como una medida preventiva para frenar el avance de la pandemia de COVID-19, pero no lo impondrá como un mandato nacional. Ya varios de los 50 estados del país han aplicado esta medida ante el rápido aumento de contagios y a pesar de que la Casa Blanca insiste en que su uso debe ser voluntario. El mundo sobrepasó durante el fin de semana los 14 millones de casos confirmados de coronavirus y Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia con más de 3.700.000 personas infectadas y más de 140.000 fallecidos por la enfermedad, esto de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La situación comienza a ser insostenible en algunas entidades como California, Texas y Florida, donde las autoridades evalúan medidas para contener la pandemia, aunque una orden para que la gente se quede en casa todavía no está entre las opciones, como lo señaló el alcalde del condado de Miami-Dade, Francis Suárez. En otros temas, la policía de Portland, Oregon, continúa aplacando las protestas que se volvieron violentas durante el fin de semana irrumpiendo en el edificio de la Asociación de Policías, donde los manifestantes comenzaron un incendio. Recordemos que estas manifestaciones se iniciaron tras la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd y aún no han podido ser controladas. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalí Saras Guaitero, de La Voz de América.